Bueno, vamos a regresar con un tema. Ustedes saben que esta semana se celebrará el 201 aniversario de la independencia. En estos 201 años, ¿qué indicadores tenemos? 201 años. ¿Qué indicadores hay en desarrollo, en economía, en alalfabetismo, en democracia, si ustedes quieren? Hay un montón de indicadores, medioambientales, sociales. ¿Cómo estamos después de 201 años? ¿Estamos como debemos de estar o sencillamente vivimos en una ilusión óptica de cómo nos gustaría estar? Y justamente vamos a mantener esa charla con dos personas. Karin Slowling es exsecretaria general de Planificación y Roberto Gutiérrez, empresario quesalteco. No sé si ya tenemos a los dos invitados y los estamos intentando contactar. Y justamente vamos a hablar de eso con ellos. La situación del país, por otra parte, nada halagüeña, pero ¿está como tenemos que estar? Creo que esta es la pregunta clave que le vamos a hacer. Yo creo que tú lo has planteado así, ¿por qué estamos como estamos? Y a mí la pregunta que me gustaría plantearle a la audiencia es, ¿estamos como soñamos estar? ¿Es este el país que nosotros anhelamos para las futuras generaciones, para nosotros mismos? ¿Por qué en el año 201 de la independencia quizás el fenómeno que atraviesa y que es el de mayor impacto para las familias guatemaltecas es el de la migración? ¿Por qué salen los guatemaltecos que salen hacia Estados Unidos? Ya le damos la bienvenida. Ya tenemos a nuestros invitados. Ya están con nosotros. Le damos la bienvenida a Karin Slowling, de secretaria general de Planificación. Y le damos la bienvenida también a Roberto Gutiérrez. Él es empresario en Quetzaltenango, es líder social en la región de Occidente de nuestro país. Gracias a los dos por estar hoy con nosotros y les vamos a pedir a ambos que hagan en el menor tiempo posible, ojalá 30 segundos cada uno. Una evaluación, Karin, Roberto, arrancando con Karin. ¿Por qué 201 años después de nuestra independencia Guatemala muestra tan escaso desarrollo humano en general? Bueno, buenas noches. Yo diría, y así en 30 segundos, me voy a centrar en dos elementos. El primero es que venimos del tiempo de la cuenta larga, de un modelo, de una forma de organizar la sociedad que no ha cambiado en muchísimo tiempo. Estoy hablando de la colonia para acá, los rasgos esenciales de cómo se organizó la sociedad, la política y la economía no han cambiado. Y la segunda es que en ese contexto de continuidades sí ha habido algunos cambios, obviamente, y sobre todo ha habido oportunidades perdidas para romper con esos lazos históricos y transformar nuestra economía, la política y la sociedad. La más reciente perdida, pues, viene de los acuerdos de paz y de los procesos de democratización. Roberto, la misma pregunta. Un análisis rápido de la situación. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo tal vez no le echaría la culpa a periodos tan antiguos, porque normalmente nos gusta acusar de nuestros males a los antepasados. Y creo que eso deja de ser justicia. Yo más bien creo que lo que sucede es que no tenemos, no hemos sido capaces de construir juntos un proyecto de nación, una nación incluyente, una nación con futuro, una nación que tenga propuestas modernas y con perspectiva positiva de futuro en términos de la economía, de lo social, de la educación, de lo ambiental. Entonces, yo creo que lo que nos ha faltado es esa capacidad, digamos, de consensuar un proyecto de nación común que, a mi criterio, no ha habido y que es responsabilidad de los actuales guatemaltecos, ¿verdad? Sin incriminar al pasado con tanta perseverancia. Y lo que ha sucedido es entonces que no hemos sido capaces, decía, de ejercer nuestra plena ciudadanía. No hemos sido capaces de construir partidos políticos que tengan una propuesta, una doctrina, una estructura. Y ese es el gran mal que nos aqueja. Y por eso es que estamos divididos como país, cada uno a lo suyo, porque no ha habido esa capacidad de consenso, esa capacidad de proyección de futuro. ¿Y qué lo ha impedido, Roberto? Usted dice, fijémonos en el presente, no hemos sido capaces de construir proyectos políticos con una visión clara de país. Ahora la pregunta es, ¿qué nos ha impedido eso? Si nos fijamos en el presente, partamos del 96 con la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué impide que se construya esa visión conjunta del país que soñamos? Sí, yo pienso que son por lo menos dos o tres cosas. Uno, lo decía antes, que no hemos formado partidos políticos, ¿verdad? Que son verdaderamente los que deberían de hacer ese análisis prospectivo y esa propuesta a la sociedad. Lo que tenemos, lo sabemos, y hay que decirlo con claridad, son vehículos electorales. Entonces, no ha habido partidos políticos por la deficiencia ciudadana. Por otra parte, yo también creo que un defecto de nuestra Constitución como Estado es el excesivo presidencialismo, que se asigna, digamos, las responsabilidades de dirigir al país a una persona, ¿verdad? Ni siquiera un equipo, sino a una persona. El presidencialismo en exceso creo que es muy dañino, porque ellos lo que ha causado es que vayamos como en Biden, ¿verdad? De acuerdo a los criterios, a los intereses de quien asume la presidencia del país. Y esa presidencia, como en el caso actual, pues coopta, digamos, otras institucionalidades, que como no tenemos una visión de país, no construimos políticas públicas que respondan a esa visión y, por lo tanto, no tenemos, entonces, instituciones que vayan efectuando, digamos, haciendo efectivas esas políticas, ¿verdad? Entonces, es una consecuencia, una consecuencia de que no hemos sido capaces de ejercer una ciudadanía, no hemos sido capaces, por tanto, de formar partidos políticos reales y entonces hemos dejado, pues, la dirección del país como una veleta al interés de quien asume la presidencia. Karim, pero yo pienso, en cambio, que nosotros sí hemos tenido partidos políticos a lo largo de nuestra historia, incluso reciente. Voy a mencionar, por ejemplo, a la democracia cristiana, un partido político que tenía ideología, la ideología demócrata cristiana o social cristiana, tenía cuadros formados, llega al poder, procura una reforma fiscal e inmediatamente la élite económica inicia una serie de procesos para sabotearlo y para destruir su poder. Después, el presidente Vinicio Cerezo tuvo que enfrentar por lo menos cinco intentos de golpe de Estado de parte de militares que, justamente, junto a esta élite económica, se oponían a cualquier proceso de reforma y de ampliación de las capacidades del Estado, por ejemplo, para financiar un mejor sistema de educación y de salud. Me equivoco en lo que estoy diciendo. ¿Qué es exactamente lo que impide que nosotros alcancemos acuerdos que nos permitan, por ejemplo, financiar educación y salud? No, no es un asunto ideológico. Bueno, perdón. Perdón, me cae. Termino rápidamente. Yo creo que son dos cosas. Por una parte, es cierto que hubo un partido político, la democracia cristiana reconocemos que tenía lo que debe tener un partido, pero tuvo, por otro lado, una incapacidad política de gestionar de manera adecuada con los diferentes actores que sabemos que existen, que a veces son fácticos, a veces son demasiado poderosos, pero yo me remitiría a casos como el del presidente Felipe González en España, que surge de la izquierda y logra un consenso, digamos, con grupos muy poderosos, empresariales, militares, si lo logra. Entonces, yo pienso que lo que no hubo es la capacidad política para verdaderamente accionar con la propuesta que ellos tenían. Y, por otro lado, recalco otra vez la debilidad ciudadana, ¿verdad? La debilidad de participación ciudadana. No lograron, digamos, recuperar una fuerza que le diera respaldo a esa iniciativa, ¿no? Karin, la pregunta, esa misma pregunta para ti. Bueno, yo afirmo la postura que dije inicialmente. Creo que tenemos un modelo económico que tiene muchas continuidades históricas y justamente la imposibilidad de ponernos de acuerdo que señala don Roberto es porque para romper con esas continuidades históricas de desigualdad, de exclusión, concentración, de riqueza y de medios de producción, habría que cambiar cosas muy fuertes. Y eso obviamente es lo que no ha permitido que el país se desarrolle. Y eso se traduce en ciudadanía debilitada definitivamente, o sea, gente sin oportunidades y en sistema político no solamente débil y con partidos franquicias, sino que además, como vemos ahora, penetrados totalmente por otras fuerzas. Roberto, yo quiero agarrar tu punto en el sentido de, ¿hasta cuándo podemos irnos atrás a echarle la culpa al tiempo? Son doscientos un año, dos siglos pasan. ¿No queremos o no podemos? Esa es la pregunta, porque hay otros países, Uruguay, Colombia, Perú, en las mismas condiciones que Guatemala, que sin embargo lo han hecho. La pregunta es, ¿por nuestra idiosincrasia y coyuntura no podemos? ¿O por nuestra idiosincrasia y coyuntura no queremos? Y nos hemos acostumbrado a que otros nos arreglen los problemas. Sí, bueno, como se me pregunta a mí, yo diría que es lo segundo, ¿verdad? Creo que es lo segundo lo que nos ha venido sucediendo, ¿verdad? Uno ve con claridad en nuestro país la debilidad de liderazgos que hay en el país, ¿verdad? Incluso ahí no hay renovación de liderazgos. Y los liderazgos deberían ser, si no existen los partidos sólidos como quisiéramos, pues los liderazgos deberían de hacernos los planteamientos adecuados para que se vayan formando esos consensos, ¿no? Entonces yo creo que sí es que se ha dejado, se ha dejado en parte que se haga. Y tal vez un poquito en relación a lo que dice doña Karen, yo quisiera poner como ejemplo de que sí hay renovación en la economía el tema de la producción de café. Ustedes saben, todos los que nos ven y escuchan, cómo el café estuvo en manos de los grandes terratenientes, grandes productores de café. Hoy no es así, hoy son miles de pequeños productores los que están trabajando en esa actividad. Igualmente, cuando uno examina, digamos, la variedad de exportaciones que hay en el país, son miles de pequeños productores. O sea, que el discurso de que seguimos con una economía como en la antigüedad, yo creo que ya se va desvaneciendo, ¿verdad? Yo creo que ya va teniendo menos... Bueno, sí, yo sí no estoy tan de acuerdo. A ver, hay que quiero escuchar eso, Karina. Sí, es que el tema acá es que hay variaciones a la tonada, a la melodía, por supuesto, pero antes de que los pequeños productores se fueran café, eso fue hasta la crisis del café de este siglo. ¿Qué fue lo que pasó antes en la Revolución Liberal? Expropiaron las tierras de los indígenas guatemaltecos para la producción en latifundios de café y crearon el modelo latifundio-minifundio, que es el que sigue constituyendo la base de la estructura agraria de nuestro país, aunque no haya censo agropecuario reciente, justamente porque eso evita que se evidencie. Entonces, hay procesos, como yo decía, que han continuado en el tiempo, que han tenido modificaciones, que puede ser el producto, el proceso, se ha incrementado, por supuesto, la tecnología, y hay variantes en eso, y hay productos que cuando dejaron de ser altamente rentables en esos latifundios, pues sí, fueron reconvertidos a, digamos, a otro tipo de productores. Pero realmente, esa es una fracción de los productores del país. La mayor parte, ¿qué es lo que está pasando en el campo en estos momentos? La gente se está teniendo que ir, porque las condiciones históricas de la relación de trabajo en este país no se han modificado sustancialmente. Yo le agregaría. A pesar de las leyes laborales. Yo le agregaría. Se están yendo para poder sobrevivir. Los están expulsando, porque ahora la actividad no solamente es sobre el suelo, sino también le interesa el subsuelo. Entonces, sí hay transformaciones, pero ¿qué es lo que no se ha transformado? Esa lógica que enhebra todos esos cambios económicos en el tiempo, que es quién concentra esos beneficios y esas oportunidades. Miren, yo quisiera agregar dos contrapuntos a lo que nuestros invitados han expuesto y que han animado mucho la conversación. En primera instancia, sí podría decir que el ejemplo del café, cuando se cita a los miles de productores, también hace 20, hace 25 años, esos productores contaban con intermediarios y no necesariamente gozaban de los mayores beneficios de ese modelo económico. Había que craquelar esa línea para que en realidad de todos esos productores pequeños pudieran gozar una proporción de ese gran beneficio. Pero también quería agregar otro contrapunto a las explicaciones que ha dado Karin. Y usualmente nosotros estamos hablando del modelo económico que prevalece aquí, de una élite económica. Y yo he llegado a la conclusión, hoy por hoy, que debemos hablar de diferentes élites. Por supuesto, la económica tiene su parte en el juego, pero hablamos poco de las élites académicas, hablamos poco de las élites sindicales, hablamos poco de las élites religiosas, por no mencionar las élites de la clase política que nos gobierna. Son contrapuntos más bien que quiero agregar a las ideas que han expuesto ambos y cómo el tiempo ha repartido que reaccionen en un breve espacio de tiempo. Tal vez si me permiten traer otro ejemplo de cómo debemos ver en la situación actual y en prospectiva los cambios en la economía. Y quiero referirme a lo que conozco más de cerca, que es la ciudad en que vivo, en Quesaltenán. Y referirme específicamente a la economía naranja, que es la economía productiva, todas las actividades productivas. Esa economía está aportando cerca del 10% del Producto Interno Bruto de Quesaltenán. Digamos, nosotros sabemos que el Producto Interno Bruto Nacional está en el orden de 85 millardos de dólares, o sea, 85 mil millones de dólares. Y Quesaltenán, ciudad, el municipio, le aporta de ese PIB, de ese Producto Interno Bruto, cerca del 2%. Y un 10% de ese 2% lo aporta la economía naranja. Y esa economía naranja son varios cientos, tal vez miles ya, de pequeños emprendedores que están en actividades creativas. Y eso es lo que yo propongo, digamos, como visión de futuro en el tema económico, ¿verdad? En el tema económico. Para dejar de ver tanto si estamos en estructuras del pasado o ver en prospectiva cómo se está desarrollando la economía. Porque ahora, con la tecnología, como decía doña Karin, y con todos estos medios nuevos, hay que ver que se están dando los cambios más positivos, ¿no? Y pongo el caso de la economía naranja porque es muy concreta y muy actual. Karin, usted cierra. Sí, no dudo que hay nodos de esperanza, hay nodos de oportunidad, hay nodos de futuro en la economía. Para nada lo niego. Lo que sí planteo es que allí no está concentrada la mayor parte de la población económicamente activa del país. Esa sigue en el área rural, en condiciones de extrema precariedad, y sin puentes ni mecanismos. Ahí entra la pregunta de Claudio. Justamente, esto ya no... Aquí, digamos que es una cuestión como muy maniquea, como se está presentando por temas de tiempo. Pero realmente la complejidad de eso es mucho más grande, porque existen componentes y actores políticos, actores intelectuales que modelan las ideas, el pensamiento, etcétera, que entran en juego para poder construir, digamos, una forma de que se organice y funcione esta sociedad en la forma en que está funcionando ahora profundamente excluyente. Ahora, eso no evita que hayan nodos de posibilidad y de transformación. Pero el tema es que no existen los mecanismos ni los intereses ni las capacidades para que eso sea lo que ahora se llama el mainstream, que domina la economía del país y que pueda capturar. No vemos un sistema de educación, no vemos un sistema de salud. No tenemos el sistema de educación cabal para que cree las competencias adecuadas, las oportunidades de empleo en la economía naranja para los jóvenes, por ejemplo, son precarias, con ingresos laborales limitados, en condiciones de, digamos, de desarrollo profesional muy limitados también, que están bien para jóvenes en transición. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después no hay otro tipo de oportunidades de empleo. Entonces, sí, yo sí pienso que es fundamental si hay esos nodos identificados de esperanza y de posibilidad de transformar la economía, lo que hay que transformar son las claves o los cuales se hacen las reglas del juego de esa economía nueva y de esas oportunidades. Muy bien, Karen, Roberto, muchísimas gracias, muy amables por habernos atendido. El tiempo no da para mucho, pero bueno, ahí está el debate. Gracias de nuevo a los dos y muy feliz noche. Muy amables. Un gusto.